Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es día 29 de julio del año 2021. Estamos aquí en el Instituto Zapping, la Catedral de las Medicinas Complementarias en el Estado de México, en el país México. Estamos aquí dentro del Instituto Zapping para invitarlos a un curso-taller que se va a llevar a cabo el día próximo 28 y 29 de agosto de este mismo año, del 2021. Este curso se llama Terapia de Productos de la Colmena, una revisión actualizada. La terapia con los productos de la colmena cada vez es más presente. En estos dos últimos años ha tomado un lugar preponderante. Se han utilizado sus productos, los productos de la colmena de una manera importante. Y todo esto ha hecho que la atención de todos los usuarios, la gente que está relacionada con los productos de la colmena, Bueno, pues tenga una actividad que nos permite difundir a través de estos medios, de estos nuevos medios en este nuevo formato a través de internet. Y afortunadamente ahora ya vamos a tener nosotros este curso, este curso-taller de una manera presencial. Este curso-taller tiene una duración de 16 horas. Es el sábado domingo del día 28 y 29 de agosto del 2021. Para todos los interesados en este interesante taller, en esta información, por favor hablen a estos teléfonos que aparecen en la parte baja de la pantalla para que les den todos los informes, el contenido y el procedimiento que hay que hacer para poder participar en este taller presencial. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos relacionados con esta terapia, este procedimiento que es la terapia con los productos de la colmena. Tradicionalmente se le ha llamado apiterapia, Pero la apiterapia, hemos observado que con ese nombre la mayoría de la gente se dirige hacia la punción de la abeja, hacia esa sustancia tan importante en la naturaleza que es la apitoxina. Pero no nada más es eso, realmente es todos los productos. La terapia, la apiterapia, es la integración de todos los productos que tenemos de la colmena. Unos productos y unos procesos que se han desarrollado últimamente. Los productos tradicionales de la colmena son el polen, precisamente la apitoxina, la miel, la jalea real y el propóleo. Entonces, la terapia con productos de la colmena es la integración de todos esos recursos para equilibrar la salud. Todos estos recursos, cada uno de estos recursos tiene su función específica y sus características y sus órganos a donde van dirigidos cada uno de estos productos. Por ejemplo, voy a decirles así anticipadamente, antes de entrar a la charla de lleno, que contiene toda esta información del contenido de este taller. Por ejemplo, bueno, pues el polen va dirigido hacia el hígado, hacia regenerar los músculos, hacia dar una mayor vitalidad, hacia tener una alimentación, un complemento alimenticio de alta calidad que, les adelanto, es superior en contenido proteico, es superior al de la carne. Después vendrá la apitoxina, esa sustancia compleja. Es muy compleja esa sustancia porque ahora, actualmente, ya andamos, hay diferentes informaciones, pero hay alguna información, algunas plataformas, algunos autores, algunos investigadores que nos dicen que son 60 y tantos productos y, por otro lado, algunos otros investigadores han descubierto hasta 90 y tantos productos. Aquí en este taller nosotros veremos los productos o los componentes principales de la apitoxina. Y la apitoxina va directamente ligada al funcionamiento cardíaco, al corazón, a la sangre. Tiene sus propias propiedades específicamente, que ya hablaremos de esto en esta presentación. Y después viene el otro elemento de la colmena que es la miel. La miel está dirigida a equilibrar energéticamente la función del vaso páncreas y del estómago. La miel, tradicionalmente, la miel, hemos contado con ella y con información que ha pasado de generación en generación para aliviar procesos digestivos. Por otro lado, también tenemos otro producto tradicionalmente identificado como producto de la colmena, que es la jalea real. Bueno, pues la jalea real es un energético poderosísimo. Es un gran energético. Es un energético que tiene una presencia vital e importante desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista longevidad, desde el punto de vista antienvejecimiento, desde el punto de vista también, como cada uno de los productos que acabo de mencionar, cosmético, que también abordaremos esa información de una manera breve y puntual de la utilización de todos los productos de la colmena dentro de la cosmética. Bien, pues entonces, miren, para que se den una idea, la jalea real, la jalea real es el alimento, es uno de los alimentos fundamentales para darle vida a la colmena. La jalea real, para esto les voy a comentar que existen entidades, que es las abejas obreras y el zángano, que también hablaremos de ello, y el zángano, que tienen un tiempo de vida aproximadamente entre cuatro y seis hermanas. El zángano tiene un tiempo de vida menor, en una vez que cumple su función de la fecundación a la reina, el zángano, al tener cópula con la reina, cae y ahí terminó su ciclo de vida. Pero en el caso de las obreras, las obreras viven entre cuatro y seis semanas solamente, no viven tanto tiempo. Entonces, y la reina vive entre cuatro y seis años, no es que esto, ¿qué significa? Que tiene la reina un tiempo de vida de 52 veces más, de 52 veces más que las obreras. Esto quiere decir que la reina puede vivir hasta 52 veces más ciclos de generación de las abejas. Las abejas obreras viven entre cuatro y seis semanas, su ciclo de vida es su ciclo de ovulación, desde que sale, desde que lo pone la reina hasta que sale, eclosiona de su celda, son 21 días, de tal manera que la reina tiene una serie de ciclos de vida y de generaciones dentro de la colmena. La reina vive entre cuatro y seis años y las obreras viven entre cuatro y seis semanas. La diferencia entre la reina y las obreras es precisamente su longevidad. ¿Y cuál es el producto presente de la colmena que hace esto posible? Bueno, pues entonces, el producto que hace posible dentro de la colmena esto es precisamente la jalea real. La jalea real es la sustancia con la que viven las abejas, las abejas en general, los tres primeros días desde que pone el huevecillo. Y la reina es su alimento durante toda la vida. Una vez que las abejas obreras salen de la celda, tienen, desde ese momento, tienen sus cuatro a seis semanas de vida, ¿verdad? Hasta seis semanas de vida. Y les vuelvo a repetir, la abeja reina tiene entre cuatro y seis años de tiempo de vida y la sustancia, el alimento único que come la reina es jalea real. Ese es el otro producto del cual nosotros en este taller hablaremos de una manera más detallada. Finalmente, hay otro producto que de manera tradicional se ha identificado dentro de la colmena, es el propóleo. Hablar del propóleo es hablar de un superproducto. Sin temor a equivocar, no es un superproducto porque es un producto que es antibacterial, antihistamínico, antiviral, cicatrizante, vasodilatador. Tiene una serie de propiedades que nosotros veremos en este taller y que en esta charla del día de hoy, si el tiempo nos alcanza, bueno, pues entonces hablaremos de algunas de las propiedades, de algunas de las presentaciones que tiene el propóleo. De tal manera que hablar de la apiterapia es hablar en conjunto de todos los productos que se obtienen de la colmena. De esta manera, nosotros tenemos todos estos recursos para equilibrar la salud de nuestros consultantes, de nuestros pacientes. De todo esto vamos a hablar en este taller. Y en esta entrega, en la entrega del día de hoy, 29 de julio del año 2021, vamos a hablar sobre los pobladores de la colmena. Miren, aquí en esta lámina vamos a hablar de una manera muy general de los pobladores que son de la colmena. Hablaremos en este taller de los ciclos de vida, su comportamiento, las diferentes categorías de actividad que tienen las abejas obreras. Hablaremos sobre la abeja reina, su actividad normal, cuántos huevecillos ponen un día, y cuánto tiempo tarda la abeja reina en nacer desde que se pone el huevecillo, el huevecillo dentro de una celda, de una celda que se le da a llamar celda real, que se le dice cacahuate por su apariencia, por su semejanza que tiene con un cacahuate, que desde allí ya es mucho muy diferente. Hablaremos de la reina sobre por qué de su tamaño, y en esta otra parte estamos mostrando nosotros la imagen de un participante dentro del ecosistema de las abejas que se llama el zángano. Hablaremos su función, hablaremos de sus propiedades propiedades terapéuticas del zángano, y cómo nos ayuda al ser humano a mantenernos y equilibrarnos en ciertos procesos de salud muy específicos. Hablaremos también sobre las partes de la colmena de una manera muy breve, porque no es la función principal hablar sobre la apicultura. Tenemos que entender que hay dos grandes conocimientos, dos grandes actividades del hombre, que es relacionados con las abejas, que es la apicultura y es la apiterapia. Entonces, la apicultura es la actividad del ser humano que se encarga de obtener los productos de la colmena para beneficio del hombre. De tal manera que en este curso-taller que se va a llevar a cabo el día 28 y 29 de agosto de este mismo año, hablaremos de cada una de las partes de que componen ese ecosistema controlado por el ser humano que es la colmena. Hablaremos de cada una de sus partes, el material con el que están hechos, la orientación que deben de tener para tener una producción adecuada, los climas más adecuados, etc. Dentro de este taller también hablaremos sobre específicamente como un producto estrella, como un producto principal, hablaremos de la apitoxina. Actualmente la apitoxina, la apitoxina tiene dos grandes esferas de aplicación. Tiene una esfera de aplicación que es con la abeja viva y también tiene otra esfera de aplicación con la apitoxina de uso médico. Entonces, también en este taller vamos a darles esta información de cómo se captura esa sustancia, esa apitoxina que traen en el aguijón, cómo se captura dentro de la colmena y se vuelve una actividad altamente rentable que finalmente se obtiene dentro del proceso que se lleva a cabo con las colmenas, se obtiene un polvo amarillento blanquecino y que ese polvo amarillento blanquecino se cede al proceso de laboratorio y tiene ahí un proceso muy especial que finalmente obtenemos un vial. Un vial. Tenemos nosotros un vial que nosotros podemos aplicar desde el punto de vista terapéutico contra las inflamaciones y contra los dolores y también desde el punto de vista cosmético y cómo lo utilizamos en la cosmética actualmente. La cosmética es una de las actividades que pertenece a la apicosmética. Hablemos de la apicosmética. La apicosmética es una de las actividades que se han dado y que ya viene en la ola de crecimiento. La apicosmética tiene productos estrella y todos los productos que acabamos de mencionar son productos muy importantes dentro de la cosmética y la corrección de ciertos de ciertos padecimientos relacionados con la apariencia del hombre. Entonces, como son, vuelvo a repetir, los cinco productos principales lo que es el polen, la pitoxina, la miel, la jalea real y el propóleo. Veremos cómo se utilizan actualmente. Charlaremos sobre algunos de los productos que se obtienen de estos, de estos elementos de la colmena y cómo nos ayudan en la apariencia, en la parte cosmética. También cada uno de esos productos lo hablaremos de una manera más detallada, cómo intervienen en el equilibrio de la salud. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? Pues nosotros perseguimos dar un perfil de tratamiento, formar apiterapeutas que tengan una información fundamentada en la ciencia para poder dar nosotros un servicio a la sociedad, un servicio a la humanidad que esté fundamentado en la ciencia y también en el conocimiento científico de los productos de la colmena. Dentro de esta charla, dentro de esta charla vamos a ver que hay un elemento protagonista dentro de la terapia con los productos de la colmena que es la apitoxina. ¿Cómo se está utilizando actualmente la apitoxina? ¿Cómo lo estamos utilizando para bajar el nivel de dolor? Entonces, hay muchos conceptos que se están manejando actualmente por muchos apiterapeutas alrededor del mundo que es una terapia que en la actualidad se ha convertido en una terapia sutil, en una terapia con muy bajo dolor. Algunas personas dicen que una terapia sin dolor pero no es tan así. Sí se llega a sentir la sustancia y ciertos efectos pero los efectos se reducen, los efectos de dolor se reducen en un alto porcentaje. En un porcentaje comparativo de esta manera, si nosotros tenemos un dolor, si un piquete de abeja normal, accidental, nos ocasiona un dolor de este tamaño que es intenso para las personas que hayan tenido una experiencia con una punción, con un piquete de abeja y a través nosotros de manipular el aguijón de la abeja se reduce un 90%, a veces hasta un 95%. Hay zonas del cuerpo que son más sensibles que otras, las zonas que son sensibles son las zonas que nosotros, en donde nosotros tenemos la piel más delgada y entonces nosotros veremos dentro de este taller veremos las aplicaciones, las zonas que podemos aplicar, las zonas que nos reservamos de la aplicación de los puntos, de los puntos directos de la abeja dentro del concepto de técnicas de punción, hay una clasificación de puntos y el punto cuando nosotros lo acercamos a la piel del paciente para que libere el aguijón, bueno, pues eso se le llama punto completo. También veremos dentro de las técnicas de punción, veremos una técnica de punción desarrollada en, pues se ha visto porque la ha popularizado más en España, desde España Pedro Pérez que es un gran ícono de lo que es la apiterapia en Europa. Veremos también dentro de esta, de este taller cómo ha evolucionado la apiterapia desde que las abejas aparecieron en la tierra. Las abejas aparecieron en la tierra, los estudios de los, de los especialistas en cuanto a la edad de la tierra y la evolución de, de, de toda la población de la tierra, ya, este, nos dicen que las abejas aparecieron hace cien millones de años y que el hombre apareció hace cien mil años, eso quiere decir que las abejas están en esta tierra, en nuestra tierra, desde hace muchísimos miles de años antes de que apareciera el hombre. Hablaremos sobre eso, sobre, el aspecto que tenían las abejas en aquel entonces en su aparición y cómo han evolucionado hasta tener un organismo como ahora lo conocemos. Después, cómo ha ido participando los productos de la colmena, las abejas en general, a través de las diferentes culturas del hombre. Y finalmente, también hablaremos el punto parteaguas en donde apareció un personaje importante llamado el doctor Philip Terck, por allá de 1888. Philip Terck nació en 1844 y a mediados de su edad, de su vida, ¿verdad? el doctor Philip Terck padecía de intensos dolores de las articulaciones y era un proceso reumático muy importante en aquel entonces, como lo es ahora, pero ahora ya lo controlamos dentro de los productos de la colmena con precisamente los productos de la colmena, ¿no? y no nada más con la pitoxina sino también con otros elementos de la colmena. Entonces, el doctor Philip Terck por allá de cuando él tenía cuarenta y tantos años, accidentalmente como sucede muchas cosas en la humanidad, cuando tenía cuarenta y tantos años fue picado por algunas abejas, finalmente las abejas le picaron en un número de seis ocho abejas y bueno pues de momento él se defendió no sabía pero se dio cuenta días después que los dolores empezaban a disminuir identificó perfectamente el evento de que cuando le picaron las abejas a cómo había evolucionado y mejorado su padecimiento del reumatismo y artrítico ¿verdad? y entonces se dio a la tarea de estudiar más esos elementos que tiene la pitoxina y ahí es precisamente el punto de partida de este de la formalización de este procedimiento en donde se tomó mucho más en cuenta desde un punto desde un punto de vista médico terapéutico sin embargo nosotros tenemos antecedentes y esto lo veremos como cómo ha participado la apiterapia en la evolución del hombre en las diferentes culturas nosotros veremos narraremos desde cuándo tenemos nosotros registro el ser humano tiene registros de la existencia de la utilización de los productos de la colmena hablaremos que los egipcios fueron los primeros y cómo utilizaban ciertos productos y para qué los utilizaban y también posteriormente nuestros hermanos chinos la cultura china y cómo integraron esos productos esos elementos de la colmena a su medicina tradicional china su visión de la medicina tradicional china y después cómo cada uno de los de los de los de los productos de la colmena cómo equilibra energéticamente cada uno de los órganos que nosotros tenemos de tal manera que por un lado nosotros tenemos antecedentes desde hace seis mil años cuando los egipcios empezaron a utilizar estos recursos y embalsamaban a sus momias con ciertos productos de la colmena esto lo vamos a ver de una manera más detallada y después la cultura china cómo integró estos elementos de la colmena a a a a su visión energética de la salud para el hombre veremos eso también también veremos el alcance que tienen actualmente lo que ha llegado a a a tratarse con los productos de la colmena veremos que hay protocolos elaborados por nuestro nuestro gran guía nuestro gran ícono mundial uno de los mayores y principales íconos el doctor stefano stangassio que ha elaborado una serie de protocolos de diagnóstico crítico y que nos sirven a muchos terapeutas de base para poder abordar enfermedades de diagnóstico crítico así es entonces hablaremos de eso y de mucho más hay mucha información que 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 compartir con ustedes recuerden que este curso es un curso presencial es un taller presencial de dos días 28 y 29 de agosto del año 2021 y tenemos también con para ustedes eh eh los mismos temas en un en un curso online aquí dice 15 de julio pero actualmente ya es un un taller también de acceso inmediato si ustedes hablan al 5583 0085 30 perdón 5583 0085 39 a ese teléfono hay un pool de gente para darles todos los informes necesarios para que ustedes puedan participar ya sea en el curso online o en el curso presencial que vamos a llevar a cabo el día 28 y 29 es importante decirles que ya tuvimos un curso presencial eh en el mes de julio y con muy con mucho mucho interés por parte de de los participantes por parte de los asistentes que nos ha dado pauta para poder estructurar un curso con un enfoque muy práctico y mucho más amplio un curso que va a llevar varias sesiones estamos nosotros ahorita ya identificando que pueden ser entre 8 y 10 sesiones sin embargo parece ser que vamos a concluir en 8 sesiones y estén ustedes muy pendientes porque este curso se va a llevar a cabo dentro de las primeras dos semanas de el mes de septiembre la primera o segunda semana de septiembre y va a llevar un ritmo de cada 15 días sábado y domingo durante y sábado y domingo es un fin de semana y van a ser entre 8 y 10 10 fines de semana estén ustedes pendientes de este curso donde va a haber una actividad práctica sumamente sumamente intensa donde van a practicar inicialmente los participantes los alumnos entre ellos y después nosotros vamos a convocar nosotros a gente para que venga a que estos alumnos bueno pues entonces practiquen todos los conocimientos aplicados todos los conocimientos obtenidos y bueno pues este es un curso para aquellas personas que están interesados en este en este procedimiento tan poderoso que es la epiterapia para que ustedes puedan entender aplicarla de una manera sumamente segura sumamente segura dentro de dentro de este taller que nosotros vamos a tener el día 28 y 29 hay un tema sumamente importante y que toma mucha relevancia por por la información que nosotros manejamos y este tema se llama proceso de sensibilidad protocolo de sensibilidad que hacer cuando un paciente cuando un participante tiene una punción de la abeja y es sensible y es alérgico a la punción de la abeja entonces nosotros veremos de una manera más detallada que es lo que nosotros podemos hacer y para estabilizar para equilibrar a nuestro paciente verdad y también veremos que existe la posibilidad dado de que la sensibilidad en diferentes personas la hemos clasificado en sensibilidad alta en sensibilidad media y en sensibilidad baja cuando es sensibilidad baja y sensibilidad media aquel participante en la apiterapia que en un momento fue sensible y que no se le podía tratar en ese momento en un principio como podemos nosotros ayudarlo para que sea de un principio que es un no candidato convertirlo a un participante a un paciente candidato muy bien pues entonces ese es un punto muy importante lo veremos tanto en el curso presencial del 28 y 29 como también en el curso en el curso de varias sesiones y obviamente en el curso de varias sesiones nosotros tenemos la oportunidad de profundizar todavía aún más sobre cada uno de los conceptos que integran que componen todos los temas de estos este taller y de este curso entonces dentro de este taller que vamos a llevar a cabo el 28 y 29 nosotros hacemos una propuesta de cómo aparecieron las abejas en el planeta tierra y dentro de todas dentro de las diferentes teorías que hay 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 una una propuesta de el maestro Ling es un maestro chino que finalmente él tenía un conocimiento de sus ancestros de sus conexiones con sus con sus maestros espirituales y que identificaron la presencia de las abejas en el planeta tierra y dice hace 100 millones de años el maestro Sanat Kumara trajo las abejas a la tierra para que el hombre se deleitara con el exquisito sabor de su miel para que se sintieran bien consigo mismos ok así lo visualizaban así lo visualizó el maestro Ling entonces la miel desde esa visualización desde ese enfoque desde esa propuesta la miel es un energético poderoso la miel estabiliza emocionalmente a la persona la hace entrar y preparar para poder visualizar el mundo de una mejor manera y de una manera más armónica y que el ser el ser humano se equilibre con su medio veremos también algunas de las láminas algunos de estos mensajes de estas láminas han sido extraídos de este taller precisamente del taller de las actualidades de los productos de la colmena y entonces hablamos ya sobre el maestro Ling de cómo visualiza la aparición de las abejas en la tierra y desde hace 100 millones de años mucho más que cuando apareciera el hombre y en qué se basan bueno pues en los estudios en los fósiles que han encontrado los científicos y han determinado que tienen una edad de millones de años finalmente hay fósiles que nos dicen que las abejas aparecieron hace o los fósiles más antiguos y en millones de años después hace 100 mil años apareció el hombre después el hombre para dejar el registro de ese contacto que tiene con la naturaleza hizo en cuevas pinturas rupestres en las que es muy evidente visualizar la forma en que interactuaba el hombre con estos productos que tiene la colmena principalmente su miel su miel aquí en esta pintura están identificadas perfectamente las abejas y después como ellos accesaban las alturas con un gran peligro y que actualmente lo siguen haciendo veremos más adelante unas diapositivas cuál es la la cosecha de la miel o la obtención de la miel por allá por los desfiladeros y las montañas del tíbet y y bueno y esa actividad está está registrada a través de pinturas rupestres desde hace muchísimos años después como ya mencionamos hace rato aparecieron los egipcios y qué contacto tuvieron los egipcios y cómo utilizaban sus productos de la colmena después de los egipcios los nuestros hermanos chinos asimilaron esta información y la integraron de en un concepto que ellos llaman concepto de los cinco elementos cinco elementos de la naturaleza en donde existen diferentes conceptos de visualizar la naturaleza a través de elementos como es el elemento madera el elemento fuego el elemento tierra el elemento metal y el elemento agua nosotros veremos en cada uno de estos de estas propuestas de aprendizaje ya sea en el taller de dos días o en el curso ampliado veremos que el elemento madera está relacionado con el hígado y qué producto de la colmena está relacionado con el hígado para el elemento fuego el órgano que está relacionado es el corazón y después qué elemento o producto de la colmena está relacionado con el corazón el elemento tierra está es el estómago y el vaso páncreas y qué elemento está relacionado con 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 qué producto de la colmena está relacionado con el elemento tierra así también con el elemento metal y con el elemento agua si nosotros observamos aquí esta diapositiva bueno pues entonces veremos que es con el elemento tierra también nosotros tenemos está relacionado está relacionado porque así nos lo dicta el mapeo de la medicina de cinco elementos de la medicina tradicional china el sabor ácido para el elemento fuego es el sabor amargo para el elemento tierra es el sabor dulce para el elemento metal es el sabor picante y para el elemento agua el sabor el sabor salado veremos cuál es cuál es la apertura somática en dónde se expresa cada uno de estos elementos y en estos elementos cómo es que está relacionado con los productos de la colmena es un curso mucho muy interesante es un curso que nos ha dado pauta para poder estructurarles y hacerles entrega de un curso muchísimo más amplio para profundizar en ciertos conceptos que son muy importantes de tal manera que nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que la la terapia con los productos de la colmena principalmente se basa en el mapeo en la medicina tradicional china y en el mapeo acupuntural que tiene precisamente la acupuntura nosotros vamos mencionaremos los canales que están relacionados con cada uno de los elementos y cómo equilibrar los canales y también profundizaremos en algún momento sobre las emociones un componente muy importante en el equilibrio de la salud y de la armonía del ser humano con la naturaleza así mismo nosotros vamos a tener déjenme ver cómo andamos de tiempo andamos bien todavía tenemos 10 minutos vamos a hacerlo más rápido cómo nosotros cómo las abejas y la colmena ha tenido relación con las diferentes culturas a través a través de la del tiempo que han tenido en la tierra con los esenios con los griegos con los hindús precisamente nosotros el punto el punto en donde se arranca en donde se detona el interés científico por 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 la apiterapia por la punción de la abeja y sus beneficios a través del doctor Philip Ter por allá de 1888 si quiero mencionar que el doctor Philip Ter nació el 30 de marzo de 1844 y falleció el 28 de octubre de 1917 muy bien hablaremos de eso hablaremos también de los alcances que tiene la apiterapia en cuanto a los procedimientos de diagnóstico crítico y uno de los procedimientos de diagnóstico crítico que nosotros vamos a mostrarles a ustedes y en un momento dado en el curso de 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 los vamos a vamos a a limitarlo en este momento de los ocho módulos bueno pues cómo podemos tratar nosotros la epilepsia y después qué canales de acupuntura intervienen dentro de este de dentro de este padecimiento cáncer esofágico también aquí lo estamos mencionando sin embargo hay otros protocolos cáncer de pulmón cáncer de próstata cáncer de mama enfermedades de diagnóstico crítico como cáncer de vejiga también y algunos más que nosotros ya en la actualidad contamos con este tipo de información y que nos permite nosotros una vez teniendo los conocimientos básicos necesarios de el protocolo de sensibilidad las técnicas de punción y la los componentes químicos de cada uno de los productos de la colmena nosotros podemos abordar empezar a abordar a los a los terapeutas quiero decirles también que aquí en el instituto SAPIN se ofrece una asesoría a las personas que hayan participado en los talleres o en los cursos una asesoría continua quiere decir que cuando termine el curso es cuando empieza la relación cuando los cuando los participantes ya 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 abordan directamente a sus pacientes y bueno pues ahí salen muchas preguntas y aquí en el instituto SAPIN nosotros estamos a sus órdenes muy bien también hablaremos como un alcance hasta donde se ha llegado actualmente con los productos de la colmena bueno pues que hay información científica que avala esta esta diapositiva y nos dice que las nanopartículas cargadas con veneno de abeja matan el VIH si o sea realmente cuando se oye hablar del VIH pues desgraciadamente se abre se abre la puerta de un proceso para el que lo sufre de un proceso muy penoso en el sentido del sufrimiento que se da en el sentido de abordar ese proceso que es sumamente desgastante económicamente que el tratamiento se relaciona con los retrovirales y los retrovirales pues parten de veintitantos mil pesos mensuales para poder tratar un proceso de VIH y bueno hablaremos específicamente sobre esta diapositiva sobre cómo han sido las investigaciones para el tratamiento de este padecimiento tan amenazante para la humanidad entonces hay les voy a adelantar en este momento que hay una sustancia muy importante de la apitoxina que participa en la anulación y en la cancelación de la de 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 la replicación de los virus y esta se llama la melitina la melitina es un péptido que compone la apitoxina en una cantidad presente de cc de cincuenta sesenta y cinco por ciento presente la melitina dentro de la sustancia de la apitoxina la melitina es es un componente mucho muy importante para todos los procesos tumorales para todos los procesos virales para todos los procesos bactericida bacteriales son es bactericida es virucida y bueno pues entonces es un gran elemento que nos ayuda a equilibrar la salud del hombre de esto hablaremos dentro de este taller este taller está integrado por mucha información por mucha información que está resumida para que ustedes se puedan llevar una visión muy clara en esos dos días que va a tener este taller de poder ustedes que sepan y cómo nos puede ayudar este procedimiento con productos de la colmena dentro de este procedimiento dentro de este taller también hablaremos de algunas recetas tradicionales y de algunas recetas novedosas y de los nuevos usos que ha tenido la miel nosotros hemos participado en actualizaciones y en charlas a nivel latinoamérica a nivel también internacional sobre los nuevos usos de los productos y eso lo platicaremos y les adelanto que la miel ya podemos hacer maceraciones de plantas en miel y de esto hablaremos de una manera más amplia en cuanto al tiempo que plantas y bueno nosotros después de este taller ustedes si gustan ya pueden hacer sus propias maceraciones y también hablaremos sobre la dosificación dependiendo de la planta y de este el padecimiento que nosotros o que el paciente el consultante deba tener en un principio en un momento dado en el uso de la cosmética hablaremos sobre las estrías sobre la insuficiencia venosa periférica sobre las cicatrices que lo oide sobre las líneas de expresión sobre el botox el botox olvídense de esas sustancias peligrosas en el cuerpo que llevan algunas veces a fines muy lamentables a procesos muy lamentables pues les quiero decir que la pitoxina tiene este un un mientras el paciente sea candidato verdad que eso lo veremos nosotros en un tema principal dentro de este taller y de este curso dentro de un tema principal para poder saber nosotros si es candidato o no candidato y veremos también cómo podemos resolver el virus del herpes labial de una manera muy efectiva porque bueno el virus del herpes el virus labial del herpes tiene un proceso doloroso evolutivo y a veces cansado bueno pues cómo lo podemos abordar desde la primera expresión que está dándose el virus del herpes y cómo nosotros lo podemos abordar entonces también hablaremos sobre grandes personalidades de la realeza en Inglaterra que han tenido contacto y han abordado los procedimientos con los productos de la colmena y cómo qué beneficios han tenido y bueno pues hay fotografías muy importantes como esta que en 2005 como presentaba su cutis antes del tratamiento con con la con con los productos de la colmena no nada más son las abejas porque la miel es un producto maestro es un producto con veremos la utilización con los masajes con miel para los procesos de dolor los procesos de inflamación como nos ayuda la miel y también en el proceso cosmético bien hablaremos también de de los fundamentos científicos que tiene la la terapia con productos de la colmena como está ya alojada mucha información en diferentes plataformas de acceso abierto algunas son de acceso abierto son bajo suscripción específica pero que tienen un gran prestigio en cuanto al contenido la ncbi purmed apiterapi punto org que es la sociedad americana de apiterapia todas las aportaciones que ha tenido veremos nada más de manera narrativa que estudios científicos se han se han se han hecho sobre determinados en laboratorio y también en pacientes en doble ciego para poder fundamentar estos estudios y estos avances y estas grandes propiedades que tiene la apiterapia hoy en día dice el pan de abeja puede ayudar a prevenir complicaciones de la diabetes tipo 2 miel y suplemento dietético más utilizado en Arabia Saudita durante la pandemia de del COVID-19 bueno pues también es una información muy interesante que ustedes pueden ustedes cualquiera de ustedes puede accesar entrando a el portal a la plataforma en donde reside esta información y son quiero volverles a repetir que son plataformas realmente con mucho con mucho con mucho prestigio el uso del veneno de abeja como tratamiento para la enfermedad del lim si propóleo jarabe de veleño ayuda a tratar los síntomas de tos dolor de garganta dolor de pecho dificultad para respirar fiebre de la infección COVID-19 entonces veamos una cosa la pitoxina y también el propóleo como un producto principal de la colmena son antivirales y como es un producto natural no le importa no le interesa el nombre del virus es antiviral y el virus se llame como se llame va a ser atacado por estos por estos elementos naturales de como de los productos de la colmena entonces veremos esto de una manera más detallada de lo que podemos verla en este momento y por eso se convierte en un procedimiento mucho muy importante mucho muy actualizado y de muy bajo costo porque resuelve cosas realmente desafiantes y críticas en el ser humano el veneno de las abejas mata rápidamente las células agresivas del cáncer del cáncer de mama nosotros allí exponderemos algunas experiencias clínicas que hemos tenido con algunos de nuestros pacientes experiencias exitosas con algunos de nuestros pacientes y bueno sobre sobre problemas de las mamas sobre problemas de la próstata sobre problemas de vejiga sobre diferentes tipos de problemas que hemos abordado problemas pulmonares y cómo se le resuelven a través de los productos de la colmena también hay diferentes investigaciones y también visualizaremos y analizaremos que ha sido un procedimiento mucho muy limitado en cuanto a su difusión no hay muchas plataformas actuales ahora con la internet que nos permite informarnos de lo que sucede del otro lado del mundo en el mismo día en el mismo momento en el que lo suben a plataforma en ese momento ya está compartiéndose con todo el mundo veremos también que la apiterapia rusa es un pueblo es una nación que ha tenido estudios mucho muy importantes actualmente y desde 1950 y tantos cuando los rusos empezaron a aportar a hacer investigaciones cómo pudieron aislar determinados elementos de la pitoxina para poder tratar enfermedades de las personas de los pacientes entonces esta es información que podemos compartirles el día de ahora es información limitada tenemos muchas cosas muchas cosas todavía por compartirles cada uno de los productos de la colmena el aspecto nutricional el aspecto terapéutico la mezcla de los productos cómo actúa que se dinamiza cuando ustedes mezclan propóleo con extracto de propóleo en una concentración terapéutica que es el 30% entonces cómo se dinamiza con otros elementos de la colmena por ejemplo con la miel o el propóleo cómo se dinamiza con el lápiz o sea con la pitoxina que veremos también que ya hay pitoxina oral y cómo podemos mezclarla con algunos de los productos de la colmena cómo podemos tratar algunos pacientes que son sensibles a la pitoxina pero sí pueden ser tratados con la pitoxina oral ya que la pitoxina oral está homeopatizada y bueno también veremos nosotros un producto estrella para aquel efecto de sensibilidad externa cuando el paciente es altamente sensible y no lo sabe y después le pica una abeja cómo nosotros podemos equilibrarlos con un remedio homeopático que se llama apis a la sexta en el curso anterior en el taller anterior nuestro director del instituto SAPIN el doctor Guillermo Mendoza Castelán nos dio una charla muy importante sobre el apis a la sexta y cómo puede a nosotros equilibrarnos en un proceso de sensibilidad las características y los alcances que tiene el apis a la sexta no nada más en los piquetes de abeja sino en los encuentros ponzoñosos con cualquier insecto que pique que pique y que el apis a la sexta nos puede y nos ayuda a equilibrarnos en esos procesos este es un taller mucho muy importante mucho muy interesante le solicitaremos nuevamente a nuestro director el doctor Guillermo Mendoza Castelán que nos apoye y que nos participe y que en esta información que nos comparta esta información y ahí en ese momento surgen preguntas y bueno entonces él lo conoce es una persona muy abierta y entonces comparte muchos algunos otros remedios homeopáticos y cómo podemos equilibrar algunos algunos desequilibrios algunos procesos de salud que se han visto afectados muy bien amigos soy su servidor Enrique Eduardo Patiño Luna los invito a que ustedes se inscriban ya que llamen a este teléfono todavía tenemos todo el mes vamos a suponer que tenemos 30 días todavía para podernos bueno son 29 días ya vamos a estar a primero de agosto y este curso va a comenzar el día 28 y también hablen a estos teléfonos porque las personas que se inscriban en este momento van a tener un beneficio económico muy importante va a haber un descuento en el costo del taller tengan ustedes la seguridad que es un un beneficio económico que les va a ayudar y que ustedes saben que en el instituto SAPI los costos de los talleres y de los cursos pues es un costo considerando la economía y protegiendo la economía de los mexicanos porque comparativamente con otros cursos relacionados con apiterapia bueno pues les voy a decir que oscila entre ese en lo que cobra el 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 instituto SAPI que es 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 un costo mucho muy bajo contra cursos de apiterapia que andan sobre no se espanten pero es real sobre los 60 mil pesos 60 mil pesos un curso de 5 días entonces aprovechen aprovechen tenemos nosotros aquí dentro del instituto SAPI soy el profesor Enrique Eduardo Patiño Luna el profesor asignado a la materia de apiterapia desde hace 9 años hemos hecho clínica nos hemos hecho aquí en el instituto SAPI hemos tenido experiencias sumamente gratificantes y bueno pues la apiterapia está ahí es un procedimiento natural y está al alcance de todos ustedes poderlo aplicar de una manera formal de una manera segura de una manera colegiada soy su servidor Enrique Eduardo Patiño Luna y espero vernos en la próxima entrega de estas charlas antes de el curso que se va a llevar a cabo el día 28 y 29 de agosto a sus órdenes y hasta luego muchas gracias gracias